Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Dan Guayoming. Buenas noches, Gonzo. Pues así es, he tenido la oportunidad, seguramente que inolvidable, de entrevistar a dos supervivientes de los campos de concentración, a Siegfried Meir y también a José, a José, a don José, un barcelonés. El primero que vamos a escuchar es Siegfried Meir. Este hombre es nacido en Alemania, en la ciudad de Frankfurt, y se españolizó, por decirlo de alguna forma, en el campo de Madausen. Antes fue deportado de su localidad natal, Frankfurt, al campo de exterminio de judíos de Auschwitz, a donde llegó con su padre y con su madre. El valor de su testimonio es que normalmente los niños, igual que las mujeres, la gente mayor y los enfermos, entraban en Auschwitz directamente a la cámara de gas o al crematorio. De allí se trasladó hasta Madausen y las SS decidieron que se encargarían de cuidarlo el grupo de los españoles. Llegó a tener una relación tan estrecha con algunos de ellos, como por ejemplo Saturnino Navazo, que acabó siendo su padre adoptivo. Vamos a escuchar su historia. Señor Meir, encantado. La primera pregunta es por qué usted y su familia acabaron en un campo de concentración, concretamente en el de Auschwitz. Bueno, el por qué es fácil, porque éramos judíos. No habíamos hecho nada para merecer una cosa similar. ¿Con cuántos años entró usted en Auschwitz? Nueve años. Cuando entré en el campo, estaba en los brazos de mi madre y cuando llegamos al sitio donde había que desvestirse, los que trabajaban allí, los deportados, decían a mi madre, escóndelo porque si lo ven, lo van a matar. Ella me dijo, pues cuando yo tengo que ir a trabajar, tienes que esconderte, que nadie te vea. Y era muy fácil esconderse porque eran tres hiladas de camas muy largas, que habían cuatro personas como sardinas. Yo me ponía en el fondo y durante todo el tiempo estaba escondido. Y después de dos meses, mi madre murió de tifus. Ni lloré. Veía tantos muertos cada día que estaban familiarizados con eso. Entonces, claro, en ese momento yo conocía ya la existencia de los hornos, de la cámara de gas. Y ya todo el mundo me había dicho que los niños no sobreviven allí. Tenía bastante miedo. Ya no tenía nadie que cuidaba de mí. Pero, como tenía que salir, pues he salido. Y otra cosa de mi destino, en vez de enfadarse conmigo, las jefes me miraron y me dijeron, ¿qué haces tú aquí? Y he dicho, pues estaba aquí escondido, como mi madre ha muerto, pues me han dicho que tenía que salir. Y la mujer me miró, me tocó el pelo y me dijo, bueno, ya que estás aquí, quédate. Y así me quedé. Sin tener ninguna ocupación, me quedé en el campo. Solamente tenía miedo cuando pensaba morir. Por ejemplo, a la liberación del campo de Auschwitz, nos evacuaron hacia Mauthausen. La marcha de la muerte. La marcha de la muerte. En unos vagones totalmente, bueno, en pleno invierno, era enero, con nieve, sin comida, sin casi vestidos. Bajo la nieve, estaba seguro que me iba a morir. Y a partir de ahí, tengo como un agujero negro, seguramente que me desvanecí, y seguramente que algunos más fuertes me llevaron en brazos hasta llegar a Mauthausen, porque no sé cómo llegué. ¿Cómo era para un niño vivir en un campo de concentración mundialmente conocido por las atrocidades que allí se acometían? Solamente piensas en ti. ¿Cómo puedo hacer para evitar esto? Para no estar frente a un SS un poco loco que saca la pistola por nada, para divertirse. Entonces, esas cosas las aprendes enseguida. Es cuando ves a alguien morir a tu lado, prefieres que sea él que tú. Es muy cruel. Es una cosa que no se puede describir, porque es inhumano. Usted tardó mucho tiempo en contar todo lo que padeció en los campos de concentración. ¿Por qué? Sí, porque todavía no lo entiendo. No entiendo el por qué he tenido que pasar por todo esto. No sé por qué he sido deportado. Solamente por haber sido judío, eso para mí no significaba nada. He sido humillado en este campo y no quería que esto fuese mi segna. En su estado, el país en el que nació, ¿alguna vez le compensó por todo lo que sufrieron? Sí, me dan una pensión de deportación. Señor Siegfried Neier, muchas gracias y ha sido un placer escucharle.